Nadie puede ir a ninguna transacción con un inmueble sin título y está admitiendo que ese inmueble que le está recibiendo a Macarrulla aún no tiene título. Aunque el Ministerio Público no lo haya suscrito, asume sus consecuencias, por lo tanto también le corresponde. El gobierno va a admitir que un testigo importante, su vida corre peligro, no está en condiciones de garantizarle su seguridad para que venga y se presente a un proceso. Aquí nadie puede alegar que está al margen de los intereses que están en discusión de un lado o de otro. Que en el fondo sabe que esto que se está llevando a cabo no va a conducir a ninguna parte, pero mantiene ese discurso. Una conversación de poder larga y extendida con el hombre del momento, situación que no ha de ser extraña en él, porque desde los tiempos del gobierno de la mañana, eso suele ser muy frecuente. Desde aquella vez, por ejemplo, que Hipólito Mejía llamó y le exigió que dijera quién andaba con una con una jipeta blindada, etcétera. Julio Martínez Poz, primer tema sobre la mesa, agradeciendo que estés acá. Vi a Nuria Piera en su réplica acusarte de tener falencias en cuanto a lectura comprensiva. ¿Tu reacción ante esta afirmación? A Neudi, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Y aquí estoy en disposición de responder todas las preguntas que me formule. Fíjate, la verdad es que no sé cómo a una persona se le puede ocurrir plantear eso. Porque justamente si algo ocurre conmigo es que la gente suele escucharme para seguir mis lecturas de los acontecimientos. No importa incluso que no compartan esa lectura, porque yo siempre tomo en cuenta eso. Si una gente tiene la atención de seguir tus comentarios, aunque no esté de acuerdo con ellos, al final tú tienes que dejarle algo a esa gente. Es decir, al final tú tienes que dejarle un aporte. Y si se lo deja a los que no comparten tus comentarios, pues también a los que comparten tus comentarios o a cualquiera que por primera vez tenga la oportunidad de escucharlo. Y por lo general, la gente siempre espera esa lectura sobre cualquier acontecimiento. De manera que eso para mí no tiene ningún valor. Noria Piera, me han dicho que hay un tema también de intereses ahí, he escuchado eso. Pero dime algo, ese documento, el documento inicial, porque luego hablaste de otras familias dominicanas que se pidió que se investigara. Pero el documento inicial, realmente qué es? Es un documento que procede del gobierno dominicano, te lo pregunto, porque el principal firmante en ese documento es el abogado que designó el Poder Ejecutivo para que dirija la comisión que tenía como meta o como función recuperar bienes robados al Estado. Entonces, de quién es el documento? Es del Ministerio Público o es de la Presidencia? El Ministerio Público trata de aislarse de ese documento, de colocarse a un lado de ese documento. Sin embargo, asume las consecuencias de ese documento y por lo tanto el documento le atañe y le atañe a la política de lucha contra la corrupción, que se supone que es una le atañe al gobierno de manera muy especial porque este documento está suscrito por abogados que fueron designados por el señor presidente de la República con la finalidad de recuperar bienes, productos de asuntos dolosos. Entonces, estamos hablando de que este documento incluso representa un escándalo mayor que el que describí al momento de presentarlo. Toda mi indignación estuvo reflejada en ese momento en el hecho de ver que se consignaba en ese documento que una persona que el Estado la acusaba de haberla estafado, esa persona tiene la oportunidad de resarcir al Estado con obras futuras del Estado. Es decir, que en la práctica el Estado la está habilitando y la está habilitando en condiciones de privilegio para poder alcanzar obras en el futuro. Y más grave aún porque esa persona era la encargada de la supervisión de las parras, donde se supone que hubo un fraude, donde se supone que hubo cubicaciones ilícitas y todo eso tiene que ser con la anuencia de la supervisión. Entonces, si el Estado entiende que esa persona engañó al Estado, que estafó al Estado, ¿cómo es posible que se consigne en un documento que esa persona pueda reivindicarse y que pueda hacerlo incluso teniendo a un Estado dominicano como su garante solidario? La respuesta es que se trata de un criterio de oportunidad que no ha sido inventado en la República Dominicana, pero eso ni siquiera llega a la categoría de criterio de oportunidad. Eso es criterio de impunidad. El criterio de oportunidad tiene que pasar necesariamente por un proceso penal, aunque el proceso penal sea abreviado. Entonces, ¿por qué tiene dos caras la lucha contra la corrupción? Porque tenemos entonces ahora a un conjunto de personas vendiendo indulgencias. Si tú llegas a una negociación para ellos satisfactoria, tú puedes llegar a este tipo de acuerdo, aunque hayas incurrido en cuestiones dolosas sin pasar por un proceso penal. Entonces, el propio abogado que está encargado de estos acuerdos ha confesado que no es uno, sino que hay varios de estos acuerdos, que yo espero que el presidente termine desentendiéndose de esos acuerdos y procurando su anulación. Yo no sé, bueno, yo imagino que tú estás al tanto de esto. Inmediatamente se dio el tema, aquel viernes en cuestión, que tú destapas el asunto. Y el lunes luego retornas y le das el mensaje a aquel colofón, a Miriam Germán, que de hecho Nuria lo colocó en su programa. Miren estos señores. Y después trató de emularte con una mala palabra, un carajo, que fue lo que le salió. Entonces, pero Miriam Germán se reunió con miembros de la prensa. Y en esa reunión, en donde había colegas, ella les dijo que ese comunicado que tú tomaste, el que habla de, el que te indignó a ti, ¿no? Un documento de homologación. Ella dice que eso no lo escribió procuraduría. Y en esa misma línea, ella dice que hay muchas cosas que pasan en el ministerio público que ella debería estar enterada, pero que ella se entera por la prensa. O sea, literalmente hablando, lo que me quedó tras escuchar, por ejemplo, a Elvin Castillo hablando de este encuentro, fue básicamente que dos cosas. Miriam trata de desmarcarse de esto para luego tirarle entonces la pelota directamente a Jenny Bernice y Wilson Camacho. Como quien dice, Julio, tu pleito no es conmigo. Tu pleito es con Jenny y Wilson. Ella ahí lo hace en dos sentidos, en dos sentidos. Pero a propósito de lecturas o a propósito de no saber leer, en esa mofa, en esa burla que ella hizo del acuerdo, porque ella decía, ¿cómo va a ser que se pueda...? ¿Te refieres a Nuria? No, me refiero... A Miriam. A Miriam, en el encuentro con periodistas. Ella decía, ¿cómo va a ser que se pueda hacer un acuerdo como ese? Y atribuyéndonos un acuerdo como eso a nosotros, es decir, al ministerio público. Con esa postura, ella está denunciando ese acuerdo como bochornoso. Y sin embargo... Y te está dando la razón a ti. Exactamente. Sin embargo, el acuerdo existe. Pero es un doble rasero porque para el ministerio público denunciarlo como bochornoso, entonces tiene que desconocer el acuerdo. Y resulta que todo lo que está atado en esos acuerdos está atado en el ministerio público. Si Aneudi Santos o Julio Martínez Pozo han sido beneficiados con uno de esos acuerdos, el ministerio público no lo incluye en una acusación. Entonces, aunque el ministerio público no lo haya suscrito, asume sus consecuencias. Por lo tanto, también le corresponde. Eso, en esa parte, yo creo que ella se refería a los abogados Casas Recompensa. En la parte que ella pudiera estarse refiriendo a la magistrada Jenny Berenice y a Wilson Camacho, es cuando habla de que hay muchas cosas que ocurren en la Procuraduría que ella se entera cuando salen en la prensa. Tal vez ahí sí se refiere a ello. Tal vez quiso insinuar que el documento, este muy desafortunado en el que se incluyó la amenaza, más que a mí, contra la libertad de expresión, no fue suscrito, no fue redactado por ella. Incluso ella admitió que ese documento contenía errores. Tal vez quiso desligarse un poco del documento, no así necesariamente del acuerdo o de los acuerdos de los que ella se mofó. Porque, oye, ella no está de acuerdo y valga la redundancia, ella no está de acuerdo con esos acuerdos. Sin embargo, hay una persona de la que ha sido beneficiada con esos acuerdos que ha vuelto a contratar con la Procuraduría. Y no pasó por un proceso penal. Ese es. Ese es uno de los casos. En estos días hay muchas preocupaciones en el empresariado, no quisiera. Pero es uno de los casos que se insistió mucho, que la señora Terán. La señora Terán ha vuelto a contratar con Procuraduría. Y ella, uno de estos acuerdos homologados es justamente con ella. O sea, que se está replicando aquí lo que pasó cuando se filtró la famosa adenda que firmó también Miriam Germán, de los creo que 200 o 300 millones, en medio del proceso contra Young and 9, que luego se dijo que supuestamente alguien le falsificó la firma a doña Miriam para sacar ese dinero. Bueno, nadie le ha falsificado la firma a doña Miriam. Confirmó adenda con todos esos contratistas que el Estado Dominicano, que el propio Ministerio Público dice en su relato fáctico, que cometieron estafa contra el Estado. Contra todos esos contratistas se redactaron adendas, se les reconocieron sus deudas. Entonces, ahora ocurre algo que no sé cómo entre gente que tiene tanto conocimiento del derecho se deja pasar. En el reconocimiento que se hace con el caso de Macarrulla, por ejemplo, entre lo que supuestamente él está devolviendo, se incluyen 67 millones de pesos de lo que la ley establece que en una obra quedan reservados para cualquier de perfecto futuro. Es decir, hasta que no hay garantía de que la obra ha sido entregada sin ningún tipo de situación que amerite apelar a esos fondos, esos fondos se mantienen reservados para eso. Entonces, tenemos que estar claro. Hubo o no irregularidades en esa obra. Pues ahora hubo tantas irregularidades que no ha sido inaugurada. Hubo tantas irregularidades. Y ahora hay un proceso de licitación de emergencia. No sé si lo sabes por dos mil millones para culminar eso. Hay un proceso de emergencia por dos mil millones para culminar eso. Pero decía Roberto Santana que él le sorprendió mucho cuando el presidente Abinader dijo que faltaban mil seiscientos millones para culminar esa obra, porque en el momento en que él la evaluó apenas faltaban doscientos sesenta millones. Pero vámonos a que falten doscientos sesenta millones. Eso quiere decir que quienes estaban a cargo de la obra tenían cosas pendientes con la obra. De manera que lo que existiera en un fondo que ellos tuvieran reservado de garantía de la obra no podía devolvérsele ni reconocérsele como un derecho de ellos en una obra que en definitiva no ha sido entregada ni fue ni fue recibida. Y no solo que no fue entregada ni recibida, sino que el Ministerio Público le está denunciando como dolosa. Entonces, ¿cómo yo te puedo reconocer que tú tienes sesenta y siete millones de pesos aquí de esa garantía? Esos sesenta y siete millones de pesos yo te los voy a recibir como un pago al Estado. Eso ella no tiene derecho a hacerlo. Recuérdate que Dilma Rousseff salió del poder justamente por usar fondos que estaban destinados a otra cosa. Un fondo que está especializado para algo no se puede usar para ninguna otra cosa sin incurrir en prevaricación. Entonces, ¿cómo la procuradora dice, mira, ese fondo que estaba ahí destinado a esta obra, yo te lo voy a reconocer como pago, como pago de la devolución que tú supuestamente estás haciendo por la estafa que estás haciendo? Pero además, siguiendo tu línea de razonamiento, se la está poniendo cómoda a esa persona o a esa empresa que supuestamente actuó con dolo contra el Estado. Porque básicamente lo que se estaría devolviendo es un fondo que ya él tenía de antemano ahí habilitado para eso. O sea que en la práctica no está devolviendo nada. No está devolviendo nada. Y la otra cosa, porque son 127 millones que está devolviendo, esos son 67 millones. Hay otros 20 millones de un apartamento que está en Naco y el Ministerio Público admite que el apartamento no tiene título. Yo no había conocido a nadie que en reconocimiento de una deuda recibiera un inmueble sin título. No, eso no es posible. Nadie puede ir a ninguna transacción con un inmueble sin título y está admitiendo que ese inmueble que le está recibiendo a Macarrulla aún no tiene título. Es decir, que ahí estamos hablando de que de 127 millones que tú dices que esa persona está devolviendo, 87 son de facilidades que se le están otorgando para hacer el bulto de los 127 millones. A propósito de escándalos de corrupción, Carlitos Amarante Barret ha sido reiterativo en los últimos días en el hecho de que el PLD tiene que reconocer su compromiso con el tema de la corrupción. Y al mismo tiempo dejar a título personal a aquellas personas que se han visto involucradas en esto por aquello de que es una responsabilidad individual. Yo le pregunté esto a Bichara, él no está de acuerdo con eso, pero tu reacción a este planteamiento de Amarante Barret, que básicamente lo que dice no, no, no. El PLD tiene que dar la cara con esto y tiene a su vez que dejar que aquellos que tienen estos temas pendientes lo resuelvan. Bueno, yo estoy de acuerdo con que el PLD no es responsable de esos de esos hechos, pero el momento que vive el PLD, eso parecería un oportunismo. Porque bueno, ya la sociedad ha sido escandalizada con esos hechos, esos hechos han tenido una consecuencia electoral. Que el PLD venga y diga ahora que estaba desasociada de esos hechos, no creo que tenga un impacto que no sea el de que se asuma como una postura oportunista. ¿De Carlito Amarante Barret? No, del PLD, porque él se lo está solicitando al PLD. El PLD debió haber ejercido una mayor presión política sobre esos hechos desde el principio. ¿Por qué debió haber ejercido una mayor presión política? Porque al PLD se le está acusando de haber recibido ese financiamiento, no al PLD específicamente, porque no se habla ni siquiera del partido. Se habla de que ese financiamiento fue a parar a la candidatura de Gonzalo Castillo. ¿Pero qué resulta? Que el señor que armó todo, el señor que armó todo es una persona que todo el mundo reconoce sus vínculos con el PRM. Y es una persona de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía estaba respaldando al presidente Luis Abinader. Entonces, a menos que Hipólito Mejía no estuviera traicionando a Luis Abinader, que no lo estaba traicionando, una persona de Hipólito, un recaudador de Hipólito, se supone que iba a actuar con equilibrio. Es decir, yo no descarto, yo no descarto que él financiara la candidatura del PLD. Pero las encuestas no favorecían al PLD. ¿Y qué hace un empresario frente a esa situación? El empresario se cubre y más cuando tus orígenes están más vinculados a esa oposición que tenía la posibilidad de alcanzar. ¿Te refieres a Osvaldo Oyer? Me refiero al señor Mimilo Jiménez. Ah, ok. Ya, ya. El señor Miro, que fue él, que es el actual, que por eso es que le he llamado el Mimilazo. ¿Por qué? Es la primera vez que una persona articula toda una red. Es el principal responsable, reconoce que él fue quien lo articuló todo. Y resulta que queda como un simple testigo en un expediente donde él ha sido un actor principal o un coautor principal. Eso realmente es escandaloso. Ok, estamos hablando entonces de que tú planteas que por un lado el PLD debió, no debió quedarse con el golpe y debió reaccionar. Pero claro, porque tenía que exigir que el Ministerio Público dijera que otras campañas financió a esa persona, porque evidentemente que no iba a financiar solo la campaña del PLD. Sí, pero siguiendo tu línea de razonamiento, se puede olfatear en la misma que tú, si fueses estratega en base a lo que acabas de decir, dice, señores, miren, nos conviene atacar esto porque aquí hay una persona que es, en este caso, Mimilo, que es el hombre, es el hombre, el hombre de Hipólito. Pero en lo que se está acusando aquí, bueno, pues no puede ser que una misma persona sea el financiero de Gonzalo Castillo y a su vez de Hipólito Mejía de cara a Luis Abinader. A ver, vamos a entrarle a esto porque con esto podemos armar un caos, un conflicto. Así es. Y fíjate que cuando el PLD quiso reaccionar, que reaccionó, reaccionó cuando se produjo el apresamiento de Gonzalo Castillo, de Donald y de José Ramón. Pero sobre todo cuando se produjo el apresamiento de su último candidato presidencial en ese momento, que no había sido interrogado, el PLD reaccionó. Sin embargo, esa propia persona es la que censura eso y dice que no debe ejercerse la violencia, que etcétera, y manda a tranquilizarlo absolutamente todo. Ahí el PLD vuelve y se cruza y se cruza de brazos y nunca tuvo real. Si algo le faltó al PLD, fue realmente una reacción política frente a estos acontecimientos, porque está claro que como partido no estuvo vínculo con eso. Como partido no. Como partido no estuvo vínculo con eso. Tú te defines, porque toda tu vida en la comunicación has estado, digamos, del lado del PLD. ¿Tú te defines o te sientes como un PLDista? No. Yo creo que tengo compromiso con el sistema de partido y realmente tengo buenas relaciones con gente del PLD. Soy amigo de Danilo Medina y pienso que si lo era cuando él estaba en el poder y si era amigo de esas personas cuando estaban en su gloria, pues hoy no tengo por qué negar ni avergonzarme de esa amistad. Yo no me vinculé realmente a ningún hecho que haga que pueda sentirme mal por eso. Entonces, siento eso, pero mis posiciones básicamente han estado dirigidas a la preservación del sistema de partido, a que tratemos de que se haga justicia. Tratemos de que se haga justicia, porque en esto, con este ejercicio del derecho penal del vencedor, se han cometido muchos errores. Insisto que cuando usted ve a un fiscal que está llegando ante un juez con un carrito lleno de documentos que diciendo que son expedientes, se está burlando de la gente. Se está burlando de la gente. Fíjate en el caso de Jan Alain Rodríguez. 12.000 páginas. El gobierno no tenía, el Ministerio Público no tenía un expediente contra Jan Alain. La pregunta, ¿por qué no le hicieron un expediente a Jan Alain? No se lo hicieron. No se lo hicieron porque 12.800 páginas no son un expediente. 12.800 páginas no caben dentro de un proceso penal. Ahora estábamos frente a la situación de que ese proceso ha agotado un 60% de su tiempo. Y fíjate que todavía está en la fase preliminar. Ahora iría a un juicio de fondo. Para el juicio de fondo, para la apelación y la casación, apenas hay 10 meses. Si no, ya ahí hay una extinción penal por vencimiento de tiempo. Lo que quiere decir que no se hizo el expediente. Si usted quiere hacer un expediente, entonces usted tiene que dedicarse a hacer cosas consistentes. Consistentes. Cosas que dentro del tiempo y del espacio que usted tiene disponible puedan ser factibles. Un juicio con 400 testigos. ¿Y dónde se va a desarrollar ese juicio con 400 testigos? ¿Y qué tiempo necesita un juicio con 400 testigos? Si un testigo de esos se enferma. Ah, bueno, que el Ministerio Público dirá en lo adelante que prescindo de esos testigos. Pero la defensa no va a prescindir de esos testigos. No va a prescindir de esos testigos. Un juicio con el principal testigo va a ser telemático. Porque el principal testigo va a alegar que su vida corre en peligro. El caso también del que estaba en España, que era el principal amigo de Yang Alain. Exactamente, pero ese es el principal testigo. Entonces, él alega que su vida corre en peligro en la República Dominicana. Es decir, el gobierno va a admitir que un testigo importante, su vida corre en peligro. No está en condiciones de garantizarle su seguridad para que venga y se presente a un proceso. Ahora, ¿qué repercusiones va a tener? Porque las defensas no van a aceptar ese testimonio telemático. ¿Qué tiempo vamos a tener debatiendo si ese señor puede ofrecer un testimonio fundamental, digamos, a distancia o si tiene que ser presencial? Vamos a tener meses debatiendo. Esa postura tuya, que veo que es totalmente opuesta a algunos colegas, gente que estuvo compartiendo contigo en el gobierno de la mañana, quizás luego en el sol de la mañana, que es una postura ya totalmente a favor de la narrativa del Ministerio Público. Y cuando estos comunicadores hablan de las bocinas, que tienen compromiso, o sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Se lleva a lo personal? ¿Son afirmaciones que tú le das de lado o la tomas en cuenta? ¿Lo confrontas backstage o se queda, digamos, en el éter? Bueno, yo esas cosas las veo como parte del debate. Aquí nadie puede alegar que está al margen de los intereses que están en discusión de un lado o de otro. Pienso que hay gente que apoya con sinceridad la lucha contra la corrupción, que en el fondo sabe que esto que se está llevando a cabo no va a conducir a ninguna parte, pero mantiene ese discurso porque entiende que va en coherencia con su vida. Yo creo que eso de plantear que la gente asume este tipo de posiciones por cuestiones mercuriales, eso ha ido desapareciendo. Eso yo no lo escuchaba hace mucho tiempo hasta este documento del Ministerio Público. Sí, porque se dejó caer ese tema también de que había un asunto de intereses personales y tú hablaste del tema específicamente monetario o no como tal, pero la realidad es que ya como están las cosas tan expuestas y dado el nivel de influencia que tienes, cualquier tema que se toque, y más ya en el punto que lo hiciste, pues era irremediable el impacto. Ahora bien, vámonos al ámbito de la comunicación. Tienes ya unos 12 años trabajando en RCC Media. Sí. Diferencia entre RCC Media y Z101. Bueno, yo creo que... O sea, de bienvenido Antonio Espallá. Hay experiencias distintas y esas experiencias realmente la trabajamos con anticipación en la concesión del Sol de la Mañana. Yo había estudiado muy bien lo que ocurrió en Z101. Entonces, cuando nos propusimos crear el Sol de la Mañana, nos anticipamos a evitar que situaciones como las que se dieron en el gobierno de la mañana se repitieran. Yo, por ejemplo, estoy a la cabeza del grupo. Yo estoy consciente que no soy el dueño de la emisora. Yo estoy consciente de que ese programa pues tiene el liderazgo de esa cadena y esa cadena es parte del sistema político y económico del país. Entonces, nosotros tenemos ahí todas las cosas que manejamos se hacen con absoluta transparencia. Pero cuando hablas de problemas, aquellos problemas eran con la administración de la Zeta, no con la figura de Alvarito. No. Bueno, con don Álvaro tuvimos desde luego muchos conflictos, pero los conflictos con don Álvaro se resolvían porque nunca fueron conflictos de tipo personal. Todo el mundo conocía cuál era su personalidad. Sin embargo, también era una persona sumamente solidaria. Y cualquier pleito con él, pues después él mismo o uno mismo le buscaba la vuelta. En el programa se dieron situaciones distintas porque se pasaron por distintas etapas. Una fue la etapa de un propietario de una emisora que no tenía a esa emisora ni a ese programa como su centro de negocios, sino que incluso su actividad empresarial era más internacional. Y después que el programa fue adquiriendo el peso político que adquirió, pues las cosas variaron totalmente, porque entonces el programa se convirtió en su centro de poder. Y ahí se quiso llevar a cabo un manejo totalmente distinto. Se quisieron asumir controles que ya no se podían asumir. Entonces nosotros aquí tomamos todas estas previsiones con relación al sol de la mañana. Ustedes llegaron a la oficina de Antonio Espaillat con un listado de 10 mandamientos. De cosas que no debían quebrantarse para que la fiesta se manejara en paz. Igual también por la parte de la empresa y yo creo que nosotros en eso hemos tenido un buen manejo. Lo que tiene que ver, por ejemplo, en el sol de la mañana, ¿qué te digo? Cualquier cosa que sea de interés empresarial se maneja a través de la empresa. Cualquier cosa que puedo decirte si hay una señora que está haciendo un reclamo de justicia porque es una persona que tiene situaciones y tú sabes que son personas que no tienen voces, que necesitan un espaldarazo o hay cualquier problema social. Ese problema social nosotros lo manejamos de manera directa. Si hay cualquier cosa en la que se involucra un asunto de interés empresarial, aunque ese interés empresarial no esté generando un negocio directo para la empresa, eso se maneja a través de la empresa. ¿Por qué? Porque cada vez que se trata un tema que tiene interés empresarial, hay razones para pensar que ha habido acuerdos empresariales. Entonces, no siempre es así, pero lo que nosotros hacemos es que todo lo que tiene que ver con esa parte se maneja la empresa, eso ocurría distinto, que fue parte de las experiencias que ya teníamos de cosas que pueden después destruir a un programa o hacerle daño a un programa y quisimos, digamos, evitarla aquí. En estos 12 años, ¿no se ha dado el espacio para hacer humanamente las paces con bienvenido? No, es que nosotros nunca hemos tenido problemas personales con bienvenido, yo nunca lo he tenido. Incluso desde la propia salida, donde quiera que nos vemos, es un abrazo y un saludo con respeto. Incluso yo nunca, nunca he tenido un pronunciamiento negativo sobre él ni sobre ese espacio. Nunca lo he tenido. Es decir, no te digo que todo el mundo sabe que salimos con diferencias, pero desde que nosotros dimos una rueda de prensa y dijimos, señores, hemos salido por esto, por esto, por aquello. Ahí lo que vino posteriormente no fue una tiradera, por el contrario. Por el contrario, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros trabajamos para las radios. ¿Qué hacen ellos? Trabajan para las radios. Entonces, cuando tú trabajas para las radios y yo trabajo para las radios, nosotros estamos engrandeciendo un medio. Ciertamente. Estamos engrandeciendo un medio. Estamos privilegiando un medio, estamos fortaleciendo un medio. Y se supone que la fortaleza del medio nos fortalece a nosotros. De manera que muchos temas que incluso se acercaban a manejarlo con nosotros, nosotros tratábamos de que esos temas tuvieran un manejo colectivo. Y lo propio ocurría en gran medida también con ellos. Es decir, que sé privilegiada porque cuando tú dejas un vacío, el vacío lo cubre otro. Y yo prefiero que nuestra competencia sea con espacios similares a los nuestros. El vacío de Alvarito. ¿Quién lo llena? Bueno, lo de don Álvaro no creo que tenga una sustitución. No, no, como tal no. Y es un error lo que han tratado de imitarle y ocupar su espacio. ¿Tú sientes que han tratado de imitar a Alvarito? Sí, claro que sí, claro que sí. Porque don Álvaro es un ejemplo de éxito. Entonces, cuando mucha gente quiere actuar a lo Alvarito, no se detiene en una serie de cosas que la sociedad le soportaba a Alvarito, que no se la soporta a otra gente. Ahora, Alvarito tenía una trayectoria. Alvarito era reconocido como un intelectual. Y tenía una trayectoria en el periodismo deportivo, un columnista exquisito, etcétera, que después tomó ese camino de popularización. Pero la gente sabía quién era Alvarito, de dónde había salido Alvarito y de dónde venía Alvarito. Luego, si yo intento colocarme en la misma situación, no es verdad que voy a estar frente a los mismos niveles de tolerancia. Entonces, la gente tiene que tener claro. Y yo creo que si tú haces tu trabajo con calidad, tú no tienes que ser otra persona. Tú no tienes que ser otra persona. La gente te va respetando, te va admirando y te va dando tu sitio. Se te preguntó recientemente de dónde venía el impase tuyo con Nuria. Yo te voy a dar un dato. No sé si quizás sea esta la primera vez que lo vas a escuchar, pero yo puedo intuir que el asunto viene por ahí. Tú le dijiste en el programa de Manolo, dijiste categóricamente que tú no sabes. No, yo no sé de dónde viene el tema de ella conmigo. No sé, pero mira, tú recuerdas aquella vez que se hizo un abordaje para llevar a la Z-101 a Nuria Piera y a Uchilora. ¿Recuerdas eso? Sí. Que yo no sé exactamente por qué no se dio, pero sí sé lo que se dijo. Ahora, eso que se dijo es cierto o no, tampoco lo sé. Se dijo que ustedes en la mañana, y eso ustedes te incluye a ti, se opusieron ante el dueño a la entrada en Z-101 de Uchilora y Nuria Piera. Yo pudiera sospechar que el tema de ella contigo viene por ahí. Ese tiro anda por ahí. ¿Tu reacción? Bueno, yo no recuerdo haberme opuesto a eso, ni que tuviera yo, digamos, la influencia para que el bienvenido la tomara en cuenta, porque ahí entraron muchas personas sin que él consultara absolutamente a nadie. Entonces, yo me imagino que si eso no se dio, será por otra circunstancia, porque es que la gente cree que todo el mundo puede hacer radio. La radio tiene una característica distinta a la de la televisión, y hay gente que no es el caso, por ejemplo, de Uchilora, que es un escritor, que es un hombre que todo el mundo sabe, que cultiva la lectura, etcétera, que pudiera desempeñarse en cualquier rol. Pero hay gente que, si no tiene algo que le han escrito previamente, no puede hacer radio. Y las radios, yo tengo que pararme. Si tú ves que en el desarrollo de mi comentario, yo cometo algunas equivocaciones, yo tengo que pararme media hora, hacer un comentario sustituyendo palabras, a veces pensando en que una no es la expresión adecuada, sino que tengo que usar otra expresión. Y en lo que tú haces eso, contra el reloj, contra el tiempo, contra una serie de cosas, tú puedes a veces incurrir en equivocación. Pero eso no puede hacerse con una chuleta. O un teleprompter. O con un teleprompter. Digo que es más moderno, pero no puede hacerse con teleprompter. No, pero Nuria, por ejemplo, no sé si aún lo usa, pero Nuria usaba el teleprompter. Y los verbatim de ella se los escribía a su difunta hermana. Eso cualquier persona que haga televisión sabe. Entonces, habría que ver si una persona que está habituada al teleprompter puede pararse frente a un micrófono y comenzar a producir ideas de manera endógena, de forma espontánea. No, no, no. Esa capacidad, digamos, repentina. Porque es que tú a veces incluso vas con una agenda. Pero el día te impone otra agenda. Las circunstancias te imponen otra agenda. Y el tema al que hay que caerle atrás y que tú sientes la necesidad de explicar es otro, etc. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Mira, hablando de cosas espontáneas y de hablar así, sin necesidad de un libreto. Cuando tú estás en cabina con tu compañero y amigo José La Luz y tú escuchas cosas como, por ejemplo, fue lo que él dijo en otro día, que un picapollo quebranta ultraja la constitución. Tú que eres una persona de estructura intelectual, tú que eres una persona que como tú estás constantemente leyendo, de cuando menos encontramos encuestas tú y yo, pero tú tienes una sensibilidad al pensamiento estructurado. Sí. Entonces, tu criterio, tu reacción, o sea, ahí está. ¿Cómo tú dices, ahí está José otra vez? O tú te dices, espérate, vamos a ver lo que vas a decir. Bueno, porque también eso tiene una parte buena, independientemente de que tenga muchas personas que le sigan, pero tiene la parte buena de que está advirtiendo contra una comida, contra una alimentación que es dañina. Sí, pero yo hablo de la estructura de pensamiento. Lo estará llevando a un nivel de exageración, pero está advirtiendo, es una forma de decirle a la gente que cuidan su alimentación. Entonces, yo no veo que eso tenga una connotación, digamos, negativa. Ya si es un asunto constitucional, desde luego yo no pienso que eso tenga que ver nada con la constitución. Pero te ha tocado debatir con él y a veces tú también te enojas, te da la impresión como de que te saca de tus cabales José La Luz. Bueno, eso es parte de la dinámica y sí, las discusiones se producen en serio. Por eso es que alguna gente que intenta repetir los modelos, los modelos no le dan resultado. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas que tú vas a montar un show, el show no te opera, no te funciona. Si no se trata de algo en que la gente es como es ahí. Porque nosotros tenemos esas discusiones en el aire, pero las que tenemos fuera del aire son peores. Las que tenemos fuera del aire son peores. Es decir, que nosotros somos como nos reflejamos ahí. Nosotros no somos un personaje que está asumiendo una postura sencillamente para buscar una audiencia. ¿Te consideras conservador? Bueno, en cierta medida sí, en cierta medida sí, pero es que es ser conservador. Habría que preguntarse qué es ser progresista, porque todo lo que es progresista, lo que en definitiva está asociado a la miseria. Es decir, el país más progresista de América Latina es Cuba y es un monumento a la miseria. Nicaragua está en manos del progresismo. Es un monumento a la miseria. Hasta el extremo de que ya el progresismo lo que ha hecho es desplazarse hacia otras causas, tratando de buscar una mayor integración de la sociedad, etc. Pero ya en términos socioeconómicos, realmente yo creo que se ha reconocido su fracaso. Tú decías, te definías como un amigo de Danilo Medina. Sí. ¿Sientes que no puedes o no deberías decir lo mismo de tu relación con Leonel Fernández? Pues, Leonel Fernández es mi amigo, mi amigo. Me acerqué un poco más a Danilo Medina, pero es mi amigo y del que tengo mucho agradecimiento y nuestras relaciones han mejorado mucho. Pero hubo un tiempo en el cual públicamente tú te opusiste a la primera reelección de Danilo Medina. ¿De Leonel Fernández? No, cuando Danilo llegó al poder en 2012 y cuando se dio el tema de que comenzó a asomarse la reelección, ¿tú no te mostrabas de acuerdo con esa reelección de Danilo? No estaba, no estaba, en verdad no estaba de acuerdo. En verdad no estaba de acuerdo. Porque en principio también él había planteado que no iba a buscar la reelección. Las reelecciones realmente no arrojan cosas muy positivas para el futuro de los presidentes. Bueno, pero siento que era predecible que venía esa reelección. ¿La de Danilo? Sí, la primera. Bueno, había impedimentos, había una serie de cosas y él hizo dos, él hizo muy buenos gobiernos. ¿Sabes qué? Sí, sí, esos ataques a Leonel de entrada, ya visto en retrospectiva y con cosas que me han dicho gente que se sentaba ahí entre Fernando Fernández, que bichara, etcétera. Uno va armando el muñeco y uno se da cuenta de que en efecto en el 2013 ya se sabía que venía una reelección. Y con toda seguridad alguien como tú tenía ya eso por ahí olfateado. ¿Tú entiendes que fue una lucha innecesaria entre Leonel y Danilo? Ese ha sido el comportamiento, nuestro comportamiento histórico. Todos nuestros liderazgos que han tenido ese tipo de vinculación han terminado separados, han terminado divididos. Yo creo que ellos manejaron esto ambos con mucha inmadurez. ¿Inmadurez? Sí, porque... Espérate, espérate, detentadito, estás hablando de... Porque se dejaron influir mucho de los entornos. Danilo Medina, Leonel... Se dejaron influir mucho, mucho de los entornos. Pero espérate, es que la palabra inmadurez... Mucho de los entornos, incluso... Probablemente en el entorno cercano a Danilo Medina se hizo sentir que Danilo iba a ser desconsiderado por Leonel Fernández. Cosa que no creo que Danilo la piense hoy. No creo que la piense hoy. Cuando él ha padecido las peores desconsideraciones. O sea, se vendió la idea de que... Ok, pero si tú me vendes a mí, que voy a ser desconsiderado, y yo te compro eso, para yo comprarte eso, yo tengo que sentir en mi fuero interno de que yo hice algo también, por lo que se me va a pasar factura. Bueno, en el entorno de Leonel se cree que lo que ocurrió con Quirino, etc., fue provocado y que ahí hubo manos del gobierno. Eso siempre se ha pensado. Yo no tengo prueba de que eso haya sido así. Lo que sí te puedo testimoniar es que a nosotros, estando a un Quirino preso, hizo contacto con nosotros para esa intervención. Y previendo que era una cuestión que pudiera tener ese desenlace de ataque a una figura que yo creo que no merecía ese tipo de ataque, nosotros desechamos esa primicia. Pero recientemente me sorprendió cuando tú dijiste, cuando el doctor Fadul dijo que Leonel padecía cáncer, y tú dijiste, Fadul lo que ha hecho es decir algo que se viene rumoreando. Como rumor, desde luego. Sí, 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 como rumor, claro. Como rumor, como rumor. Es decir, desde hace meses se venía planteando eso. Y yo creo que en algún momento el expresidente Fernández, Fernández, de manera contundente, debe hacer las precisiones del lugar. Bueno, pero recuerda que él duró 12 años para hablar del tema de la barrigol y desmontar el mito del 97-3. Y recientemente fue que vino a decir que sí, que eso era mentira. Yo lo sabía, ese tema, pero no me atrevía a decirlo porque era un tema ya, o sea, además había una deficiencia de comunicación de esa empresa que cualquier comunicador que quisiera abordar eso lo que iba a hacer por más dinero que se le pague es coger un tiro. Ya finalmente él lo dijo de que nunca existió el 97-3. Ese es otro ejemplo del nivel al cual llegaron las cosas entre ellos dos porque eso del 97-3 quien lo difundió fue Danilo. Bueno, el presidente Fernández va a cumplir ahora 71 años. En diciembre cumple 71 años. Los años tú sabes que no llegan solos. Lo que él debe, si hay cualquier situación, aunque no fuera una situación, digamos, catastrófica, en un momento determinado, explicar, y si no la hay, por igual, pero con cierta contundencia. Luis Abinader, se habla de un tema de modificación constitucional. Hay gente en el entorno de Leonel, ya por ejemplo, César Fernández dijo categóricamente que Luis lo que busca es una segunda reelección con esa modificación constitucional. Pero Luis Abinader, ¿cómo tú lo evalúas de cara a este tema ya con la experiencia de Leonel, la experiencia de Danilo y la experiencia del caso Hipólito Mejía? Si existiera alguna intención en él fuera la de la habilitación, yo no creo que él esté procurando ir por un tercer periodo. esos terceros periodos aquí han sido, no le han funcionado a nadie. Todo el que lo ha intentado lo intentó Leonel de manera consecutiva, se intentó con Danilo, eso fracasó y eran dos presidentes muy populares los dos, igual que Luis Abinader. Entonces, él no va a intentar ir por un tercer periodo, tampoco tiene necesidad de hacerlo cuando hay aspirantes en su partido que tienen realmente posibilidades de ser muy muy competitivos. Entonces, eso es un asunto. El otro es la lectura que puede haber posterior a la habilitación, que aunque no se maneje de inmediato, que no sea una una intención en el en lo inmediato, luego cuando exista la necesidad si pudiera alegarse, porque tú sabes que en este país tú puedes tener un liderazgo fuerte mientras aspires, mientras tengas alguna posibilidad de regresar. Si no tienes posibilidad de regresar, pues tu liderazgo disminuye y la gente se reagrupa en torno a los que tienen posibilidades de regresar. Ahí está la experiencia de Danilo, por ejemplo, en estos momentos y no creo que él quiera verse en ese espejo. Pero, si se da la modificación constitucional, Danilo podría quedar también habilitado. Sí, claro, Danilo pudiera quedar habilitado, pudiera quedar habilitado. Y tú asumes que si eso se da, el candidato presidencial del PLD sería Danilo. Un tremendo error. A ver. No, 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 un tremendo error. Danilo Medina tiene que dedicarse a aportar al relanzamiento del Partido de Liberación Dominicana. tiene que reivindicar su nombre, etcétera, pero eso no, eso no debe ser con una, no debe ser con una aspiración presidencial. Pero, sin embargo, Leonel, en el 28, ¿lo verías de la misma forma, un error o lo verías diferente? Bueno, tengo que variar la óptica por la realidad. y Leonel Fernández acaba de alcanzar cerca de un 30% en estas elecciones, pues, ya decirle que no se presente, que se ponga a un lado, etcétera, eso es difícil. Ahora, Omar Fernández, por ejemplo, porque, oye esto, si a Leonel le hacen la vida difícil en estos cuatro años, a un punto tal que logran inhabilitarlo, ¿forzaría entonces eso a que la fuerza del pueblo tenga que presentar a un Omar Fernández como candidato? Mira, a Leonel no lo pueden inhabilitar, no lo van a inhabilitar, porque ya también la cuestión esta de la judicialización de la política agotó, digamos, sus resultados. Se vivió ese proceso durante estos cuatro años y hubo cosecha de esos resultados, pero ya el ambiente político no está para que la misma situación se siga dando, se siga repitiendo, incluso ahí habrán algunos cambios, habrán algunos cambios, por ejemplo, el presidente quisiera mandar un mensaje en relación con la Procuraduría General de la República y habrán algunos cambios, porque también la persecución no puede ser el mensaje de un segundo periodo, porque después de un segundo periodo el presidente sale también, entonces ya la conciencia de la salida llama también a la moderación. tienes respuesta para una pregunta que te hiciste en aquel comentario en donde revelabas el tema de la investigación que se pidió, por ejemplo, hacia la familia Corripio y tú te decías, yo no sé qué rayos busca esto aquí si esta gente no es ni acusada ni es testigo y hablabas también algo muy interesante aunque lo tocaste de refilón abriendo la puerta para que esta gente vengan a jodernos con el tema haitiano, pero de allá para acá tienes ya una respuesta para eso porque Julio, algo detrás de eso tiene que haber. Bueno, yo lamento mucho esa situación porque hice la revelación tú has notado que nadie desmintió eso, por el contrario, lo que alcancé después fueron comprobaciones, tal vez se lamentó que se diera a conocer porque en los propios entornos de esos empresarios no era una situación digamos que se era una situación que yo la había manejado con cierto control, pero era una realidad y si era una realidad como quiera iba a salir a relucir, en algún momento iba a salir a relucir porque ese es un documento público donde están todos esos datos que quería conocer y demuestra que no hubo un cierto control de daños, eso es lo que da estar haciendo expedientes, por ejemplo ese es un expediente de 3600 páginas, probablemente hay más de 1000 páginas que eran innecesarias, donde aparecen personas y descripciones de situaciones que en definitiva no terminan siendo parte de ese proceso y entonces ¿por qué? ¿por qué permanecen en esa documentación? ¿por qué a alguien no se le ocurrió acortar eso? Ah, bueno, tal vez porque no se iba a presentar un expediente entonces de 3600 páginas, entonces qué lamentable. Yo te voy a dar otra razón ya en la parte final, tal vez quizás como ya en República Dominicana las principales familias o unas cuantas de ellas se han metido directamente en el tema político, lo hicieron sin calcular que meterse directamente en la política iba a acarrear el tipo de enfrentamientos típicos de los políticos y de repente se me ocurre que quizás una familia X con influencia en ese Ministerio Público Independiente quisiera meter esa bola ahí. Las familias importantes nunca han estado fuera de la política o algún empresario nunca han estado fuera de la política yo incluso siempre he llamado la atención de que aquí decimos mira cuando vamos a escoger las altas cortes yo no quiero político yo no quiero que esté nadie vinculado a la política caemos en una trampa con eso porque yo no quiero que Aneudo y Santos esté ahí porque Aneudo y Santos es una persona pública conocida y yo sé que tuvo vínculos políticos yo no quiero que él esté ahí en una alta corte pero caemos en una trampa ¿qué pasa? que vamos a llevar abogados de mucho prestigio a esas altas cortes pero ¿de dónde salen esos abogados? esos abogados vienen de los intereses privados de los empresarios de los empresarios y tú los colocas en la alta corte y nadie te los jeta porque son gente que no han tenido vínculos supuestamente independientes porque supuestamente son independientes pero vienen atados a los intereses económicos entonces son cosas que la gente no la conoce y se deja entrampar Julio Martínez Pozo gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto pues ampliando temas que ya has tocado en el programa El Sol de la Mañana y de lo que toda la prensa se ha hecho eco te preguntaría ya en última instancia el mindset o la psicología de de una persona que sabe que lo que plantea tiene digamos reverberancia o sea cuando tú vas a tú sientes cuando vas a tocar un tema que eso va a ser una bomba que eso va a ser una primicia que todo el mundo va a hablar de eso o simplemente apuestas a a lo espontáneo al azar no uno más o menos intuye que que impacto que influencia puede puede tener cada tema pero mi ánimo nunca es el de eh buscar una figuración o o desatar eh algún escándalo eso surge de cuando de cuando en cuando pero eh el ánimo es sobre todo eh que la gente tenga una óptica de de análisis eh más abierta más completa de todo lo que ocurre claro Julio gracias gracias a ti gracias a ti y a las órdenes cuando entienda que eh debemos estar por aquí respondiendo cualquier pregunta le tomo la palabra ya a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Julio Martínez Pozo en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios eh rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361